Rayados tendrá una misión difícil en la semifinal del Mundial de Clubes al medirse a Liverpool, equipo al que se enfrentaron hace 55 años y que los golió 3-0 en un amistoso disputado en el estadio Soul Fire de Chicago. De la mano de Billy Shortley, los Reds llegaban como monarcas de la Primera División de Inglaterra, tras haber sumado 57 puntos, superando al Manchester United, que se quedó en el segundo puesto con 53 unidades, mientras que Monterrey tenía apenas 4 años de haber ascendido al máximo circuito azteca. Los regios eran dirigidos por Roberto Escalón y contaban con jugadores como los Canao, Dante Juárez e Ignacio Jauregui. Este es el único antecedente entre Rayados y Liverpool, quienes jugaron el 17 de mayo de 1964. Ahora, 55 años después, se vuelven a ver las caras, solo que en un torneo oficial y donde está el juego, el pase, a la gran final. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! 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 Gracias.